La Biblia La Biblia Por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por todas nuestras relaciones. La Biblia 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 Donde todos nos criamos, degradarlo no tiene perdón Es como envenenar a los hijos, equivale a quemarse la piel El cuidar de la naturaleza, es cuidar de los tuyos también Es saber convivir como hermanos, con los pies en la tierra vivir Traspasar integral a otras manos, el legado divino al partir El legado divino al partir ¡Ajo! ¡Gracias!